¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Piki, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del juego corto, de la importancia del grip y quizás la razón por la cual igual puede que necesitéis un cambio de grip para el juego corto. Entonces, muy común ver alumnos con bastante buenos, quizás un poquito fuertes, intentando usar el mismo grip para el juego corto que para el juego largo. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Un poco fuerte y cuando digo fuerte, ¿qué quiere decir? Que las dos manos están giradas un poquito más a la derecha de quizás lo que conviene para el juego corto. Entonces, la palma de la mano izquierda está apuntando quizás hacia la parte interior del muslo derecho. Entonces, ese grip, ¿qué pasa? Hace dos cosas, típicamente. Hace que el hombro izquierdo esté un poquito más alto de lo que necesitamos para el juego corto que el hombro derecho. Eso, ¿qué me pasa? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Me hace inclinarme un poquito más a la derecha y acabo con el hombro izquierdo un poco más alto de lo que conviene y la cabeza un poco más a la derecha de lo que necesitamos para igual ejecutar este golpe con más garantías. Entonces, muy común ver a alumnos a meter grip fuerte, mano derecha un poco separada, un poco separada de la derecha, pulgar izquierdo demasiado a la vista, demasiada inclinación a la derecha de la columna, cabeza demasiado a la derecha. Entonces, desde aquí, lo que está haciendo es situar el cuerpo excesivamente a la derecha respecto a la bola. Y, a consecuencia de eso, hace más fácil que el alumno no llegue a tocar la bola directamente, más fácil, más probable que toque un poquito atrás o que le dé un poquito en subida. Entonces, eso resulta en golpes pesados, filazos, etcétera, etcétera. Y, a veces, pues, para intentar evitar eso, pues el alumno, el jugador, pues acaba encogiendo un poco los brazos para evitar el suelo. Tiene que ejercer un exceso de fuerza hacia el objetivo para llegar a la bola. Eso hace que el filo delantero, este que más se engancha, más se encalla con el césped, entre más en juego. Entonces, para de cosas, para de detalles de la colocación, puede estar perjudicando todo el juego corto. Cuando simplemente, sí, para corregir, giramos las manos un poquito más a la izquierda, para que la palma de la mano esté como más, más paralela a la línea de tiro. No tan rotada la mano izquierda, como hemos comentado al principio. Y así, así, es más fácil, es más fácil que los botones del polo, el esternón, estén perpendiculares al suelo, la cabeza más a la izquierda y los dos hombros más paralelos al suelo. O sea, no hay tanta inclinación a la derecha, los dos hombros están prácticamente a la misma altura. Y luego, desde ahí, muchas veces, simplemente es cuestión de hacer el mismo movimiento. Lo único que sí que hemos cambiado un poco es el montaje un poco de la máquina, la orientación, alineación de las articulaciones respecto a la bola mejora. Y eso hace que el punto más bajo del arco del swing se coloque un poco más a la izquierda, ¿vale? Y entonces es más fácil que encontremos primero la bola y luego el césped y no al revés, ¿vale? Un detalle muy importante aquí es la separación de las manos. Un grip con la mano derecha un poco separada de la izquierda, igual con el juego largo aún. Pero aquí, claro, si empiezo a separar a la derecha, si el pulgar izquierdo está a la vista, me sube el lado izquierdo, me baja el lado derecho, estoy excesivamente inclinado a la derecha, columna inclinada a la derecha, cabeza a la derecha, más fácil que toque antes, ¿vale? Entonces, hay que tapar de vista el pulgar, delante del espejo en casa, con pruebas, pues como tengo el pulgar tapado, eso me sube, si subo la mano derecha, me sube el lado derecho, hombros más o menos a la misma altura, mucho más fácil. Vale, espero que esto ayude, es una clave muy importante de la colocación para mejorar un poco el juego corto y espero que os ayude. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.